1, 2, 3, 4 Y a esto le llaman justicia Oh, justicia para quien? Justicia para quien? Voy a extracción y a muchos chicos me dedicar Y a la muerte en cada esquina No es que es un sueño pero es una realidad Y a esto le llaman justicia Oh, justicia para quien? Justicia para quien? Y que va a ser usted señor Que está en plan y sol Que todos sus ojos salgan de gloria Como a la oscura que la muerte es para todos Y se le cuenta al fin Que el carro es feliz No se le castiga sin piedad a lo que robó Por mantener a su familia Según aquellos que robaron la ilusión Y a esto le llaman justicia Hey! Justicia para quien? 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 Justicia! Justicia para quien? ¡Gracias!